En este puesto, en la ciudad de Concord, tratan de que los latinos se registren para vacunarse. Pero si la gente no llega, sus activistas se aplican en la máxima. Si la montaña no viene a ti, ve tú a la montaña. El objetivo es alentar a que los latinos se vacunen, y por eso los buscan. Para el señor Arturo, hoy era un día de lavar su ropa como de costumbre, hasta que se le acercó a Azucena. Lo único que ella quería era registrarlo para que se vacunara. Al yo expresarles mi situación, que ya pasé por ahí, todos los síntomas, se sienten un poco más tranquilos. Saber que es seguro, que aquí estoy, que no me ha pasado nada. Luego de hablarles sobre lo necesario e importante que es inocularse, don Arturo decidió registrarse y así protegerse. Me hizo la propuesta de llenar la aplicación. Yo le dije que iba a esperar un poco, pero en nuestros países no tienen esta oportunidad, aquí hasta lo buscan a uno. Y es que esta manera de alentar a la gente a vacunarse es una idea de la organización Monument Impact y Clínicas La Raza. Para asegurarnos de tener un mayor alcance a la comunidad para llevar la información sobre la vacuna y la importancia de recibir la vacuna. Quienes hacen parte de esta campaña aseguran que ha sido un éxito, y la comunidad hispana parece darle la bienvenida. Un gran paso, una gran ayuda para nosotros aquí los latinos, pues usted entenderá para entenderse bien en su idioma de uno. Y es que si usted se protege y se vacuna, todos estamos más sanos. Y se tienen que vacunar para que se sientan de lo mejor, por el bien de nosotros y de nuestros hijos. Y cabe destacar que para vacunarse usted no necesita papeles ni tampoco seguro médico, así que el llamado es a que se vacunen. Andrés Prender, Noticiero Telemundo 48.